Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Gracias por visitar mi canal una vez más. Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En este video les voy a compartir los cortes de pelo para mujer que estarán en tendencia este 2022. Los invito a que me acompañen a disfrutar de este video hasta el final. Así que comencemos. Las tendencias cambian cada pocos años. Y parece que estos cambios tienen la intención de llevar versatilidad y mucho estilo a la cabellera. Y los cortes de cabello largo no son la excepción. Las posibilidades son muy variadas y todas pretenden crear un look femenino y encantador. En este video te muestro todas las tendencias para el 2022. Así que toma nota. Melena mediana Uno de los principales atractivos de la temporada 2022 es que se presenta muy diversa. Y podremos beneficiarnos de los diferentes estilos que en esta oportunidad la moda nos ofrece en todas sus ramas. Esta gran variedad también se refleja en los estilismos para el cabello. Lo que nos permitirá a todos encontrar un estilo de acuerdo a nuestro gusto y personalidad. Las tendencias en las melenas comparten el poder de brindarnos versatilidad, Buen gusto y frescura por medio de desfilados y múltiples capas. O en otras palabras, mucha textura. Independientemente del largo por el cual se quiera optar, la clave será adoptar cualquiera de las dos características antes mencionadas. Además, podremos ver como la media melena es sin duda uno de los largos favoritos de todas las mujeres esta temporada. Además de ser súper versátil, nos permite beneficiarnos de un corte de bajo mantenimiento, lo que se vuelve ideal hoy más que nunca, donde la rutina cada vez se vuelve más ajetreada. La textura es fundamental en este largo de cabello. Cortarlo en muchas capas nos dará la posibilidad de lograr mucho movimiento y volumen. Si tienes el cabello largo y estás un poco cansada de cuidarlo, una media melena es una excelente opción, ya que no implica un cambio drástico en tu imagen, pero sí ganarás en comodidad y practicidad. ¿Qué tal estás? ¡Te encantarán! Puedes renovar tu cabello quitando las puntas florecidas y feas, escogiendo la opción más trendy según las tendencias de este año. Bob largo Los cortes Bob largos son una de las grandes posibilidades para lograr una media melena a la moda. Podemos elegir todos los estilos de Bob, esto es, rectos, es decir, del mismo largo de atrás que adelante en línea A, o sea, más cortos por detrás, asimétricos, con capas o sin ellas, con flequillos o sin ellos. Ahora veamos en el video todas estas posibilidades. ¡Toma nota! Se ven sensacional. Cortes de pelo largo Con o sin flequillo, liso o con ondas, puedes sentirte libre de elegir lo que mejor se adapte a tu pelo y personalidad. Lo único que importa es que lo cortes en capas. Puedes cortar el cabello en un corte sesgado en las puntas y un flequillo largo lateral. Mucho estilo con dos mechones desde la frente hasta la altura de la barbilla. El resto sigue la tendencia básica, tan moderno que a todas gustará. Y lo mejor es que todos estos estilos te permitirán lucirte sin tener que ocuparte tanto en el peinado. Te verás divina. Muy lacio y con las puntas sesgadas, tan básico que no tendrás que preocuparte más que de mantenerlo hidratado, porque no tienes más que lavar, secar y peinar. Y siempre se verá bien. Esa es una de las ventajas de estos cortes, que no necesitan que te prives de tiempo para cuidarlo, porque son muy prácticos. Se ven sensacional. Cabello ondulado y flequillo sobre las cejas, un look muy juvenil y favorecedor. Este es otro corte que coquetea con el flequillo sin serlo del todo y las puntas ligeramente. Se ven sensacional. Raya al costado y muchas ondas. ¿Qué tal estos? ¿Te encantarán? Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y me regales un like. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.